Y bueno, siguiendo con nuestro recorrido por lo que es la ciudad de Guanajuato, nos encontramos aquí con la primera escultura pública conocida por parte de Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien fuera, o quien es conocido mejor como el padre de la patria. Pero aquí la situación es que no solamente se encuentra esta estatua o esta figura. Aquí a mis espaldas se encuentra lo que viene siendo el Museo de Cera. Un lugar, un punto de atracción para todos los turistas y que, ¿por qué no también? También nosotros como habitantes de esta ciudad, pues podemos aprovechar para un fin de semana, un domingo, o inclusive entre semana, inclusive entre semana para venir a conocer los misterios, la fantasía, las sorpresas que tiene adentro. Así es de que los invitamos a través de aquí de estas imágenes a que nos acompañen y conozcan junto con nosotros más de las sorpresas que hay ahí adentro. Vénganse, vamos adentro. Y bueno, nos encontramos aquí en la primera sala, lo que viene recopilando parte de la historia de lo que ha surgido dentro de lo que es nuestro país. Aquí podemos tener al Pípila, que su verdadero nombre era Juan José de los Reyes Martínez y Amaro, y el cual, su participación característica o sobre todo fundamental en la guerra de la independencia es el hecho de haber prendido fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Aquí a un costado de él, tenemos lo que vendría siendo la representación de la cabeza de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Así, así las tenían colgadas como medida de escarmiento o medida de opresión hacia todos aquellos que pensaran nuevamente levantarse o unirse al movimiento de la independencia. Aquí adelante tenemos lo que es la imagen, la figura de Don Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y patriota mexicano, el cual, el cual fue capturado por traición en su marcha de Monclova a Saltillo, en el estado de Coahuila, y fue fusilado. Como lo mencionábamos, su cabeza se colocó en una jaula y se colgó de una alcayata junto a las de Allende, Aldama y Jiménez. A un costado lo que viene siendo a Don Benito Juárez, Benemérito de las Américas, y sobre todo característico por ser uno de los presidentes de extracción humilde y sobre todo de ser de un pueblo de Oaxaca. Su famosa frase, la del respeto al derecho ajeno, es la paz. Pancho Villa, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como el Centauro del Norte, o bien Francisco Villa o Pancho Villa, siendo uno de los personajes característicos en toda esta guerra de la Revolución Mexicana. También nos encontramos aquí con la sorpresa de que de las figuras guanajuatenses para la historia se encuentra Diego Rivera, el muralista mexicano, quien ha forjado muchísimas cosas, muchísimas cosas muy importantes en cuanto al arte. Él formó una pareja muy característica en cuanto al arte mundial e internacional. Recordemos que siempre fueron los alcatraces figura característica y sobre todo motivo de inspiración de Diego Rivera en todas sus pinturas. Y bueno, también tenemos a Frida, Frida Calvo, quien ella fue la mujer que hasta el momento todos sabemos robó el corazón de Diego y Diego le robó el corazón a ella. Ella sufrió un accidente, quedó postrada en cama por una lesión en lo que viene siendo la columna vertebral. Pero sobre todo lo que nos llama la atención en esta sala es que nos encontramos con otro personaje que no es ni Diego Rivera ni Frida Calvo. Nos pidieron que no lo molestáramos. Él es Pedro, el velador de aquí de este museo de cera. Y bueno, para no entorpecer su sueño, seguimos a la siguiente sala. Se dice que en el siglo antepasado, en 1811, llegan estos dos pequeños a esta casa. Esta casa es construida después de la alondiga para los empleados de la misma. Llegan los niños tristes desconsolados y un matrimonio de veladores los recibió. El niño se llamaba Juan, tenía cinco años. La niña se llamaba Inés y ella tenía tres años. De sus padres se piensa que tal vez mueren en la guerra de independencia. Ellos aquí viven, crecen, mueren. Jamás recuerdan quiénes eran sus padres ni de dónde venían. Pero se dice que todavía hasta estas fechas sus almas están por esta casa. Si ustedes sienten alguna que otra travesura, no se asusten. Lo que pasa es que en raras ocasiones a estos niños les gusta dar la bienvenida a los visitantes. El señor del ataúd se llamaba Teodoro. Él es una réplica de la momia del velador que estuvo cuidando a estos pequeños. En el panteón municipal de Guanajuato se encontró su cuerpo momificado. Al parecer está en exhibición en las momias. Y como pueden ver, pues aquí hicieron la réplica de la momia de don Teodoro. Sor Juana Inés de la Cruz, su nombre verdadero, Juana de Azbaje Ramírez y Santillana. A la edad de tres años aprendió a leer y escribir. A los ocho aprendió latín. Ella quería estudiar, pero en esa época la mujer no se le permitirá la escuela. Le pidió a sus padres que le cortaran el cabello y la vestirán de hombre. Ingresa a la universidad, pero a los tres meses la descubren. Se va al convento y se dice que en su salda tenía aproximadamente 4.000 libros entre instrumentos musicales. Muere a la edad de 44 años, consecuencia de tuberculosis, y es conocida como la décima musa por sus grandes poesías. Jesucristo, del que les puedo platicar, todos sabemos poco o mucho de su vida. Una persona muy amada por todos. También se encuentra Karol Boktila, mejor conocido como el Papa Juan Pablo II. Nace el 18 de mayo de 1920 en Polonia. Se considera uno de los papas más amados del mundo. Proclamó amor, responsabilidad y signo de contradicción. Muere el 2 de abril del 2005 a la edad de 84 años. Y bueno, aquí nos encontramos ya lo que viene siendo la sala número 5, en la cual nos encontramos con la leyenda del Callejón del Beso. La leyenda de Doña Ana y Carlos. Así es, esta leyenda que dice que Ana era una rica española y Carlos un pobre minero, por lo cual su amor nunca fue bien aceptado, entre la sociedad y menos por el padre de Ana. La historia es muy común, inclusive en la actualidad, ¿verdad? Sobre todo cuando son las diferencias de clases sociales. También aquí tenemos lo que es la representación fiel de lo que son las estudiantinas, de lo que es el atuendo de las mismas, y sobre todo parte, parte de las características de nuestro hermoso Guanajuato. Y bueno, aquí a un costadito también podemos apreciar a dos personajes emblemáticos, sobre todo muy característicos. Don Hidalgo, el Hidalgo y el ingenioso Don Quijote de la Mancha, según así como se le conoce, y bien también su fiel escudero, que es Sancho Panza. Así fue nuestro recorrido aquí en el Museo de Cera en Guanajuato, donde podemos encontrar historia, diversión, cultura, leyenda. Pero sobre todo, pregúntenle a mi compañero y amigo Emanuel Totomena, porque también asustan. Y bueno, nosotros nos despedimos, no sin antes decirle muchas gracias, don Pedro. Hasta la próxima y que siga descansando. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, en las imágenes y lente de Emanuel Totomena, Ramón Caballero.